electoral y uno de los de esos 25 partidos una de esas acciones que debe dejar complacido y es que ha habido problema y es el orden que lo van los partidos políticos a aparecer en la boleta el orden también se influye y fue que sometió una una sólo puso el prd saben ustedes que en la boleta yo digo históricamente porque el prd ha ocupado ha ocupado el número 3 porque siempre aunque pierda en lo que se dio a conocer hace un tiempo iban desplazaban el prd y colocaban el partido de reformistas el número 3 y eso lo que ha creado cierta inconformidad parte del prd y está sometido pues una ante la junta y está haciendo está siendo conocido en el día de hoy no se va a dar a conocer realmente ya porque hay una sentencia por parte del tribunal administrativo ya diciendo el orden o más bien ordenando a la junta cuál va a ser el orden que va a primar de los partidos políticos cómo van a aparecer en las boletas ojalá que esto no cree más yo no creo cuál es cuál es el problema porque todos sabemos que los principales partidos los que se van a terciar ahora porque de 25 nada más tenemos sabemos que nada más nada más hay tres partidos si seré por lo mismo pero no 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 pero que no van a aparecer tú no va a aparecer ahí porque los tres partidos principales o los cuatro van a quedar uno dos tres y cuatro porque los demás ya son retrojos los demás para allá son colmados políticos que hay en el país que son veinticinco pero eso uno dos tres y cuatro como tú no sé cuál es el problema que el partido que el pld va a caer en el 24 no no la idea es que y reclaman es que se le que se le que se le que se coloquen en el mismo lugar que estaban antes porque ya recuerda que hay un trabajo ahí la junta tiene que hacer cuatro cuatro sitios cuatro 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 casillas y en el quinto pone y otros para para los otros retrojos que forman este país porque es increíble que este país en la boleta de un ninguno y si ninguno hubiese tenido candidatos gana con la atención que hay le gana cualquiera ahora va a tener otro no no pero espérate mira que ahora va a tener otro ahora sí sí eso te iba a decir que una de las informaciones que se que tenía aquí es que la junta y por resolución de la junta eliminó el sistema de voto en el voto automatizado no deseó votar ninguno y ninguno ninguno decidió no ir a en estas elecciones en estas elecciones ninguno se retiró decidió se retiró porque la junta no lo aceptó la junta la junta no lo aceptó exactamente ahora se sustituyó por el término no preferencial para las elecciones de regidores y vocales que serán votadas en la modalidad de comisiones municipales el 16 de febrero él saben que este fin de semana hubo un simulacro más de 18 municipios donde para enseñar la forma de votar en él en el próximo 16 de febrero no vimos un movimiento aquí en san francisco de yo no sé si tú lo viste con este sentido están así que los mismos regidores los mismos políticos los mismos candidatos a candidatos que tenemos en macorri ninguno estimularon eso señores eso es importante no crean que eso no es importante no la gente está en pelota oye no crean que eso es importante que el que usted imagínese que usted lleve 10 y de los 18 no sepan votar dígame eso es parte cuando yo digo que nosotros decimos que no que no vemos a no acaba de iniciar este proceso electoral porque esa parte de formación y de orientación de los partidos a sus señores no equivocamos seguidores tampoco han hecho ese trabajo lo que nos equivocamos mucho lo que vamos a la universidad imagínate la población que no va a la universidad hay que educarlo hay que decirle cómo está colócame por favor ahí la foto que ha estado causando sensación sensación en las redes porque quien está manejando la estrategia del candidato del partido de la liberación dominicana gonzalo castillo él sabe muy bien en lo que está mucha gente ha criticado esto y otros lo aplauden y es que en las últimas actividades que ha estado asistiendo gonzalo castillo se ha hecho acompañar serio por ese personaje típico nuestro verdad claro de esa mujer humilde que sale al frente de la casa que tiene una actividad a las 4 de la tarde ya tiene su rolo a las 11 de la mañana a las 10 y media cuando sale el sol cocina con su rolo a calentarse para que los el pelo se le seque y se molde tal cual ella quiera pues entonces es un gesto de humildad verdad ese contacto esa conexión que me imagino es la intención del candidato quiere hacer con ese sector entonces acertado por la mitad de la población el candidato de las mangas cortas ahora el candidato de los rolos y las redes y faltará el tubi faltan los memes ahora pero yo creo que ese es un mensaje que le manda el candidato de que va a trabajar por los de abajo que el cerumen se acaba de desmontar su jipeta para la cara le va a proporcionar secadores para que no van a ser al sol a secar exactamente sí sí verdad eso es clásico se queda se queda las enroladas sí eso es clásico donde la muchacha con una toalla en los hombros se pone en el sol a secarse esa foto la primera fue una foto fortuita pero ya las otras iban a hacer la guagua parte de parte de la campaña parte de la campaña sí gonzalo a la rolo manía con gonzalo como rolando con gonzalo bueno esa es la política folclórica dominicana correcta folclórica quiere decir eso eso no hay otra término que decirle que uno ve como quizás nosotros no sabemos nada de campaña no sabemos serios mira lo que te estoy diciendo las fotos anteriores las fotos fue fortuita una foto saludable hay una caravana con su gente con mujeres con rolos de nazar es la mujer del con rolo también ahorita creamos nosotros un ministerio el ministerio de los rolos si verdad para poder nombrar a la señora de los rolos porque es así desde la política dominicana y yo creo que yo sueño y quizás mucha gente igual que yo sueño que en un futuro no sea la forma de de hacer campaña política sino el asunto de que tú me que tú va a hacer que tú va a proyectar en cuatro o ocho años yo quisiera que mejor que hicieran las cosas cuatro a ocho años porque todo el que quiere cuatro años no quiere cuatro tiene ocho pero por lo menos hablar de proyecciones a ver de hablar de debate de cómo se va a hacer cuando se obtiene el poder ese proselitismo que se hace que es muy costoso ellos sí saben lo costoso que es eso pero quizás usted dice no porque a mí me dan mis cien pesos a mí me dan mis mil pero señores es el estado es el gobierno es nosotros que perdemos mucho dinero en ese tipo de campaña que al fin y al cabo no nos dicen nada hay ganadores pero siempre el perdedor es el pueblo porque como no hay proyección como no hay estrategia como no hay planeación como no hay nada se vive en un gobierno no estoy diciendo este todos viven en un gobierno del día a día del día a día estamos nosotros como cuando uno tiene un colmadito del día a día del día a día pero aquí en este país no se han puesto las instituciones y el estado y los gobiernos y los aspirantes a los cargos políticos a hacer una estrategia el senado los diputados a hacer una estrategia de crecimiento de 20 años para este país ninguno usted lo ha oído alguna estrategia para el desarrollo de la agricultura para el desarrollo del comercio exterior para el desarrollo de la industria agropecuaria del desarrollo de los puertos y yo me gustaría oír yo no he oído ningún candidato sino es que este tiene más está dando 20 bonos luz yo voy a dar 40 este tiene tantas, 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 solididad yo voy a dar 200 o sea lo mismo con un plus de mentira oye lo mismo con un plus de mentira entonces así es que nosotros así es que nosotros pensamos que vamos a avanzar así es que nosotros pensamos que vamos a que vamos a tener un país en desarrollo y miren y con todo y eso para que usted vea lo que es la riqueza de este país y para que usted vea lo que es este país aún así somos salvables aún así ¿estamos sanos todavía? vamos vamos Gracias.